Hola, somos Digger y esto es Hit and Run desde Buálica. ¡Espera, no absorbez! El espiral estás vivo como el aire Que me quema Que me quema Espirar me absortes Espirar estás viva como el aire Que me quema 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 De tu piel en el aquel ali Y muestra quien se esconde ahí No sale el sol si piensas que salen así Con tus sucias manos mire Solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado Solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado El reflejo de tu piel en aquel abril Me muestra quien se esconde ahí No sale el sol si piensas que está bien así Con tus sucias manos mire Solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado Solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado Me destruyes, ahora me matas 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 Ay, solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado Solo quieres figurar Y yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado Me destruyes, ahora me matas Yo quiero olvidar Todo aquello que me ha llorado